Niños y niñas discapacitados de escasos recursos serán beneficiados con becas escolares. Niños y niñas con discapacidad serán beneficiados con becas especiales. Un total de 203 niños especiales del departamento de Escuintla serán beneficiados con las becas especiales. Por esta razón, padres de familia de los estudiantes asistieron a la Dirección Departamental de Educación, Dideduc, a firmar la papelería para recibir el beneficio. La beca consiste en la entrega de mil quetzales anuales para el estudiante, que será utilizado para los gastos del mismo. Esta ayuda se asigna a niños con discapacidades físicas, auditivas, visuales e intelectuales. Personal del Departamento de Fortalecimiento a la Comunidad Educativa Personal del Departamento de Fortalecimiento a la Comunidad Educativa de FOCE, en coordinación con la Unidad de Educación Especial de la Dideduc Escuintla, atendió a los padres de los niños especiales que ahora serán becados. Gracias. Gracias.